Es que hay que tener responsabilidad sobre todo en esta semana, así donde se va a dar apoyo por parte de los docentes a los alumnos que necesiten justamente rendir la próxima semana. La próxima semana van a rendir 25.000 alumnos de 63.000, Noelia. Así es el número. 25.000 alumnos se van a tener que preparar esta semana en la que estamos. Desde ayer y hasta el viernes, los jóvenes deberán ir a las aulas para recibir la orientación y el apoyo de los docentes. La asistencia durante esta semana es obligatoria. De acuerdo con lo informado por Emilio Moreno, que es el director de Educación Secundaria, los estudiantes tienen que contar con el 80% del presentismo y el ausente que no justifique la falta no podrá rendir el examen. O sea que tienen que ir sí o sí a cursar esta semana. Tienen que ir sí o sí a cursar, es necesario. Y es importante reconocer que los alumnos ya deben ir con ciertos aprendizajes adquiridos, ya que es muy poco el tiempo que van a tener para resolver las inquietudes. Las clases de apoyo y orientación son para consultar asuntos que ya han sido estudiados con anterioridad. ¿Cuáles son las materias que más se llevan históricamente los alumnos, Noelia? A ver. Lo que decíamos, matemática, lengua y literatura e inglés.